Durante el último año las tensiones en materia eléctrica y energética entre México y Estados Unidos se han hecho presentes y uno de los funcionarios de alto nivel que ha sostenido diversos encuentros con el presidente López Obrador ha sido John Kerry. John Kerry se desempeñó como secretario de Estado de los Estados Unidos de 2013-2017 durante el segundo mandato presidencial de Barack Obama. Kerry fue senador por el estado de Massachusetts entre 1985 y 2013, fungió como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado entre 2009 y 2013 y desde enero de 2021 es enviado a especial presidencial de los Estados Unidos para el clima. En su cuarta visita al presidente López Obrador en recientes semanas, Kerry acordó con el mandatario acelerar la producción de energía limpia. Es preciso recordar que esta postura fue refrendada por el mandatario mexicano en el marco del Foro de las Principales Economías sobre Energía y Clima, organizado por la administración de Joe Biden a mediados de junio. En esta, el presidente López Obrador presentó un decálogo de compromisos de su gobierno para combatir el cambio climático y destacó la importancia de la inversión de empresas estadounidenses en el desarrollo de proyectos de generación de energía limpia y renovable. Asimismo, destacó el rescate y la modernización de instalaciones de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para lograr una generación de combustibles y de energía con menores niveles de emisiones contaminantes. Recordó también el compromiso del Estado mexicano de producir para el 2024, cuando menos el 35% de toda la energía que consumimos en el país de fuentes limpias y renovables. Canal 14